El Bayern Múnich se coronó en la Supercopa de Alemania luego de golear 5-0 al Eintracht Frankfurt en el Commerzbank Arena. En un duelo en el que los mexicanos Marco Fabián y Carlos Salcedo arrancaron como titulares, el cuadro dirigido por Niko Kovac le ganó la partida a su exequipo con una actuación sobresaliente de Robert Lewandowski. El delantero polaco abrió el marcador en casa de ajena al minuto 21 y él mismo sería el encargado de guiar al conjunto bávaro a la victoria, pues aumentó la ventaja al 26' y 54' para poner las cosas 3-0 ante la mirada de las águilas, quienes no lograron generar peligro frente a la meta defendida por Noéa. Posteriormente, King Rickoman hizo el cuarto al 63' y Thiago Alcántara se unió a la feria de goles al minuto 85' para cerrar un encuentro del que fueron dominadores. Marco Fabián participó 64 minutos en la derrota de Frankfurt, por su parte, el titán jugó los 90'. Más noticias en MSN Paul Aguilar, una inspiración para Jorge Sánchez, video de Mediotiempo Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche y su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo Morderclán Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Morderclán comenzó en la arena Nocalpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Mediotiempo Un cancelar 0-0-0-35 Configuración desactivado HDHQS de lo Paul Aguilar Una inspiración para Jorge Sánchez Paul Aguilar Una inspiración para Jorge Sánchez Mediotiempo Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Mediotiempo 0-54 de Tultiplán, Andorra La historia de Alan Peniche Mediotiempo 4-30 Morderclán Luchador Gracias al básquetbol Mediotiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol En 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Milo Mediotiempo 1-38 Arribas Negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Mediotiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Mediotiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con Selección Mediotiempo 0-37 Darlin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Mediotiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Mediotiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin. Televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Mediotiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Mediotiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos vamos a llegar a finales Henry Martin El Universal 0-55 Siguiente El Universal Pagano K Gracias por ver el video.